Gracias, ¿cómo le va? Es un gusto saber que nos sintoniza de nueva cuenta a través del canal de Morelos. Canal 15, Televisión Abierta, canal 15 y 715 de Easy, Sistema de Cable Easy, y canal 91 de Total Play. Esto es Causa y Efecto, el espacio en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde quienes ya tenemos cierta trayectoria en los medios de comunicación, en el periodismo, analizamos, debatimos, abordamos temas de la agenda político-social-cultural-académica del país. Le invito a que nos acompañe, soy Guillermo Correa y también con todo gusto, siempre es un honor, saludar a mis compañeros, a Miguel Ángel Rivera y a Leonardo Valadez. Saludos, cordiales. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, pues el tema, sí relación a Estados Unidos-México, pero en particular los migrantes. Recientemente, pues se han conocido diferentes testimonios, experiencias de quienes ya han comenzado a ser deportados, pero particularmente, Miguel Ángel, pues estas familias se están rompiendo por estas decisiones del señor Donald Trump. Sí, yo creo que esa es la parte más dura del regreso o de la deportación de mexicanos residentes en los Estados Unidos. que se rompa la familia, los hijos de un lado, los padres en el otro. Pero creo que también, y Leonardo en eso es más acucioso y más detallista, también se debe un poco a la desidia o a un mal comportamiento de los ciudadanos mexicanos, porque, bueno, hasta donde yo sé, cuando tenías hijos o esposo o algún pariente ya ciudadano de los Estados Unidos, era relativamente más fácil conseguir la nacionalización y arreglar los papeles. Y entonces, si los dejaron de hacer fue porque, pues insisto, no tenían mucho interés, un poco de desidia, a lo mejor el carácter de los mexicanos de dejar las cosas hasta lo último, ojalá no sea así, o sea, no quiero, y sobre todo no quiero generalizar, creo que cada caso se tiene que analizar en lo particular para no incurrir en errores. Y en otros casos, pues francamente, porque no cumplieron con las leyes de los Estados Unidos, creo que ahí también hay que reconocerle que como nación soberana y como también le ocurre a México, pues a los residentes que quieren vivir en nuestro país, pues hay que pedirles o obligarles a que cumplan con las leyes locales. Entonces, bueno, pero del otro lado, yo siempre ando buscando las cosas positivas. Hay un analista de la Casa Fitch que hace la clasificación de si un país es solvente o... Las calificadoras. Sí, las calificadoras. Y que nos acaba de dar una buena noticia, dice, oiga, ¿pueden aprovechar? Que ya lo habíamos también comentado en alguna ocasión, la capacitación que han recibido los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Sí, claro. Y al incorporarlos a la planta productiva mexicana, pues ya vienen con, por lo menos capacitados, o sea, con la capacidad para desempeñar un puesto determinado. De manera especializada. Sí, pero muchas veces con mayor capacidad de la que tienen los trabajadores en México. Entonces, por lo menos algo que se ha vuelto esencial en prácticamente toda la vida en el mundo es el dominio del inglés, es el idioma universal, queramos lo o no. Y entonces, si vienen los manuales y los instructivos en inglés, pues los que ya lo aprendieron en los Estados Unidos vienen por lo menos con esa capacidad por encima de quienes vivimos en la ciudad. Principalmente, ¿no? El idioma que es el que... Y eso les va a ayudar, les va a abrir las puertas y al resto de nosotros nos va a beneficiar porque va a aumentar la capacidad productiva de las plantas nacionales. Bueno, escuchábamos en estas visitas que Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, en su calidad de presidente de Conago, en las visitas que tuvo hace algunas semanas, precisamente en los Estados Unidos, en estas reuniones con clubes de migrantes y demás, que al platicar con quienes están allá, lo que menos quieren es regresarse a México. Sí, sí. Ellos quieren quedarse allá y lo que quieren es que el gobierno mexicano defienda sus derechos y esto también pone en bretes de alguna manera al gobierno. Que el gobierno se ve, pues de alguna manera presionado para hacer una serie de acciones, de programas, que creo que lo tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo, pero ahora, pues de manera express, para salir al paso de violación a derechos fundamentales. Estos indocumentados, las personas indocumentadas, porque por eso es que los regresan, pero sobre todo los jóvenes que ya tienen escuelas, los dreamers, ¿no? Aquí las escuelas en realidad no sabemos si tienen la capacidad o no, aunque diga el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que sí la hay, pero universidades dicen, espérenme tantito, ¿no? Si con trabajos podemos con los que tenemos acá, ¿cómo hacerlo? Lo que yo estoy observando en la política del ciudadano presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es que ya dio los primeros golpes en materia de migración. Ya clasificó a los estados independientes, de musulmanes y de o no, de cuáles son los que tienen problemas, de 7 bajo a 6. De los que están en Estados Unidos, ahora están checando cuáles son los indocumentados que tienen problemas con la ley. Pero, ¿cuáles son los documentados que tienen problemas de la ley? Voy a salirme un poquito para ir a San Lázaro. En San Lázaro, en la Ciudad de México, está la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados que hoy por hoy tiene la 63 legislatura. Siempre es importante recordar que cada tres años cambia la legislatura. El Senado de la República son seis años, pero brinca de una legislatura a la otra en el Inter. Hay una discusión interesante entre los legisladores que se ocupan de los asuntos laborales. No lo habíamos notado. Nos parecía muy natural que al pedir trabajo nos pidieran la carta de no antecedentes penales. Y me quedé, pues sí, un poco sorprendido cuando un diputado dice, si una persona cometió un delito y este delito lo llevó a prisión, tuvo multas, tuvo lo que haya sido, cumplió con la sentencia, en ese momento ya no le debe a la sociedad, se reintegra a la sociedad. Pero ocurre que cuando el prestador de servicios le pide esta carta de no antecedentes penales, en automático choca con la realidad de que tiene antecedentes penales. Ahora regreso a los Estados Unidos. Pues sí, muchas personas que tienen su tarjeta verde, ¿cómo se le llama? Green Card. Sí, la de residentes. Tienen su nacionalidad en Estados Unidos y demás, pero que son migrantes, han tenido delitos y en su score, le llaman ellos, está el antecedente. Yo creo que Estados Unidos, el propio presidente, tendrán que llegar a un momento en decir, bueno, pues hasta esos años se borra todo lo que hicieron mal de aquí para acá, cumplieron. Pero si alguien en una cuestión de juventud, una cuestión de malandros, lo que haya sido, participó en un delito, va a estar de por vida y va para afuera. Creo que tiene que ser laxa también la política migratoria en ese sentido. Y el último punto con el que yo me quedaría, pareciera que México empieza a flexibilizarse para dar visas o facilidades a extranjeros que han llegado a este país y han quedado varados, particularmente en la zona norte, para que puedan incorporarse a México como parte de nuestra población. Está el caso de los santianos, ¿no? Los haitianos allá en la colonia que están formando. En Tijuana, en Ciudad Juárez, todo esto. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Causa y Efecto. Tenemos más, por supuesto, de los temas que se están presentando todos los días. Por eso lo invitamos a que no le cambie y que recurra a las vías de comunicación en las redes sociales, en las cuentas del Twitter y Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Más adelante, las de sus servidores. Estamos de vuelta. Les recordamos que Causa y Efecto, que se transmite semana con semana, también lo puede, a través de nuestro canal de YouTube, consultar programas anteriores si no tuvo la oportunidad de verlo en el estreno y, pues, de esta manera, repasar los temas que aquí venimos abordando, como le digo, de lo que ocurre en prácticamente todo el país y que son, por supuesto, de interés no tan solo de nosotros, sino de la opinión pública. Y también nos puede leer a Miguel Ángel Rivera. Recuérdanos, por favor, ¿dónde? La crónica de hoy, el diario de la crónica de hoy, martes, jueves y sábados, y en el portal de internet con claseweb.com. Leonardo. En el portal hombresdelpoder.com, la zona de columnas, la columna Causa y Efecto, por supuesto, de Leonardo Valadez. Bueno, estamos con el asunto de migración y que, pues, si bien son políticas que un país asume y que llega a repercutir, en este caso, sí a México, pero también a otras naciones que han levantado la voz al respecto, hay que ver el aspecto económico. ¿Cómo estaría impactando todo esto el recibir a estas personas que son deportadas? ¿Cómo los estarán recibiendo en sus lugares de origen? Es de verdad un desafío todavía para el gobierno mexicano al saber qué hacer con esas familias que, bien lo decías, Miguel Ángel, se rompen, qué hacer con los hijos que se quedan allá sin sus padres, o quizá uno de ellos y se queda con ellos, pero también de qué manera proveer de quien ya está aquí, pero llega sin trabajo y todo eso, ¿no? Bueno, son muchas aristas, ¿no? En un solo problema. Creo que resulta hasta antinatural para un Estado, para una nación, tener que defender que sus ciudadanos se queden en otro país. Creo que la defensa tendría que ser al revés, procurar por todos los medios posibles que estén las familias integradas, pero en su territorio, dentro de México. Entonces, estos programas, qué bueno que los estén haciendo, la gente lo necesita, pobres migrantes o pobres indocumentados que están en riesgo de ser deportados y de que se partan sus familias, pero me resulta todavía muy extraño que sea el gobierno de México el que tenga que ayudarles para que se queden en otro país. Ese es un aspecto. El otro, el económico, la experiencia que tiene México es muy positiva con los migrantes. Por solo un caso, los emigrados de España, durante la guerra civil, vinieron a mejorar a México en muchísimas actividades, en industria, en comercio, en educación, en espectáculos, en todos los terrenos, la migración española fue una bendición para México. Pero del otro lado, también tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar que el país, sobre todo, que no se desarrolle el fenómeno tan grave que es a nivel mundial de la trata de personas. Sí. Porque, como señalaba Leonardo, fuera de cámaras, la mayoría, o una gran parte, porque las generalizaciones siempre son problemáticas, una buena parte de las personas que llegan a México ya pagaron y vienen maniatadas y vienen controladas por bandas de delincuentes. O sea, no se les puede llamar de otra forma. Ahí no son almas de la caridad, no son personas que estén haciendo una obra de caridad. Ya les cobraron por dejarlos aquí y los estafan y los maltratan. El caso muy reciente, acabo de estar en Chihuahua y hay una zona muy bonita en la capital del estado que parece americana. Son torres, edificios altos, comercios, todos con razones en inglés. Y van y los botan a medianoche y les dicen, ya llegamos a los Estados Unidos, ahí se quedan. Y ya pagaron, y pagaron miles de dólares. Entonces, también ese otro aspecto se tiene que cuidar mucho. Necesitamos reforzar nuestra policía migratoria, establecer las condiciones como deben de actuar para que no violen los derechos de los extranjeros, pero que sí cuiden, que no sean víctimas del crimen organizado. Sí, y que lo que exigimos para con Estados Unidos, pues lo cumplamos, lo citabas bien y bien lo refiere Miguel Ángel, lo que pasa con quienes vienen de países centroamericanos para con México, ¿no? La frontera sur también altamente porosa, dirían. Sí, bueno, la frontera sur es, no tenemos frontera sur, se mete de quien quiera, pasan con la mano en la cintura. El problema es cuando ya llegan aquí, hombres y mujeres, sobre todo las mujeres, las sufren, las sufren de de veras. En algún momento de mi vida yo tenía que hablar casi diario con los delegados del Instituto Nacional de Inmigración, sobre todo de las fronteras. ¿Por qué? Pues porque los medios no nos revelan curioso dato, no nos revelan la realidad que viven en Chetumal, no nos revelan la realidad que se vive en Chiapas, no nos revelan la realidad de los que van llegando. Ah, claro, es muy común llegar a ciertos lugares non santos y entonces sí, disfrutar de lo que ahí hay, sin darnos cuenta de que la trata de la que ustedes hablan es una realidad total, completa y absoluta, pero por el chantaje y la presión de nuestros propios agentes que se les pasa la mano y se sienten dueños de las personas. Los autoridades de migración, que en su momento también han sido hasta detenidas, ¿no? Cuando crean células de verdad. Sí, hubo un momento que hubo una purga en el Instituto de Migración, si mal no recuerdo fueron como 800 de una sola vez, pero sí, bueno, está bien que se cuide, insisto, pero necesitamos capacitarlos también para que se cuiden los derechos humanos y además se cumpla la función policíaca, ¿no? El migrante que viene de Centroamérica, de América Latina y otras latitudes, que entra por el sur, no quiere venir a México, no quiere trabajar en México, quiere llegar a Estados Unidos. El problema es que ahora con las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos, quieren dejar a estas personas en territorio mexicano, ese es el problema real. El segundo asunto es el que acarreamos desde que el señor Salinas de Gortari, junto con Jaime Serrapuche y otras gentes que tú conoces, Manuel Ángel Núñez Soto, tú me lo has comentado alguna vez, hicieron el Tratado de Libre de Comercio y la oferta más grande de México fue salarios bajos. Entonces hay que empezar por devolver la dignidad que dice lo que tú bien comentas, Miguel Ángel, que nuestra Constitución es muy bonita, es de avanzada, es protectora de la clase obrera. Sí, pero en la letra. En la realidad es que nuestros salarios están muy por debajo de muchos salarios mínimos de países llamados del tercer mundo. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos aquí en Causa y Efecto a través de los medios públicos. ¡Gracias! Efecto, le recuerdo el correo electrónico, causa-y-efecto-hotmail.com. Miguel Ángel, Leonardo, eso que estamos refiriendo sobre el asunto de los migrantes, también sin duda tiene que vincularse con el campo. Y esto es por todo lo que allá van a hacer nuestros con nacionales. Finalmente en Estados Unidos es próspero en su área agrícola por manos mexicanas, todo lo que es la pisca, todo lo que en conocimientos aquí se aprende y que se va allá a la práctica llevar a cabo. Y la Zagarpa creo que también juega un papel muy importante en todo este asunto, ¿no? En cuanto a los apoyos, caso específico del Estado de Morelos, hay una serie de programas que se están contemplando, no de ahora, pero sí tienen mayor vigencia a través de la misma delegación de la Zagarpa, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a cargo de Roberto Ruiz Silva, Rafael Lambriz Cervantes al frente de la delegación de Zagarpa, hombres que tienen mucho conocimiento en cuanto a investigación en primer lugar, de todo lo que se puede hacer en cuanto a innovaciones y demás en el campo, pero a nivel federal con el ex gobernador de Querétaro, creo que hay un camino que vale la pena destacar. José Eduardo Calzá, Rovirosa, está haciendo un buen papel al frente de la Zagarpa, pero encuentra un tren a muy buena velocidad. Enrique Martínez y Martínez, que estuvo en Coahuila, fue gobernador de Coahuila, dejó una secretaría muy bien cimentada. Yo diría que a don Enrique lo que le faltó fue llevar a buen término entre las reformas promocionadas por el Pacto por México, creo que se llamaba, por Enrique Peña Nieto, por los titulares de cada dependencia, fue sacar la reforma del campo, que también estaba en el bloque de reformas, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal y demás. ¿Qué ocurrió? Pues que no pudo sacarla, a pesar de las reuniones de trabajo que tuvieron en todo el país. Hoy mismo, Calzada, quien acaba de regresar de Japón, de hacer una gira de trabajo, me recuerda mucho a su señor padre, que lo comentaba en otras ocasiones, que le acompañé a Europa en unas giras de trabajo. Calzada está agarrando un buen patín, y lo está agarrando ahora con nuevos bríos en la Coordinación General de Delegaciones, en donde nuestro amigo el sonorense y amigo personal de que fue de Luis Donaldo Colosio, Víctor Hugo Zelaya Zelaya, ha dejado la estafeta a un amigo más de Miguel Ángel Rivera. Debo decir que Miguel Ángel Rivera es un periodista de los que se meten al tuétano de la información. Miguel Ángel Rivera, a quien yo conozco hace muchos años, si mal no recuerdo, estaba en Excelsior, y el último fue La Jornada, en el Inter estuviste en proceso. Son los periodistas que conocen bien a bien las dependencias a donde se meten a escribir. En este contexto, Miguel Ángel conoce muy bien la trayectoria de este nuevo Coordinador General de Delegaciones de la Zagarpa, Ramiro Hernández. Sí, Ramiro es un agente que se formó en el campo, él es un agricultor, se dedica a la producción en el campo originalmente, después de vino en líder, hizo carrera política a través de la CNC, ocupó diversos cargos, fue presidente municipal en Guadalajara, de lo más reciente, que por cierto se le veía como muy modesto para una ciudad tan cosmopolita como es Guadalajara, y su nombre del campo gobernándolo. Pero eso es precisamente lo que le da valor a Ramiro. Ramiro está realmente metido en lo profundo, está cerca de los productores. Y eso es lo que necesitamos. Lo que tú apuntabas en el bloque anterior, ¿por qué se van los campesinos mexicanos a trabajar a Estados Unidos y a Canadá? Que por cierto, el acuerdo con Canadá en materia de trabajadores migratorios es muy bueno, muy positivo, solamente aspectos buenos tiene anotados. Por los salarios, van a ganar 8 o 10 veces más de lo que ganan aquí. ¿Por día? Por día, sí, sí, 8 o 10 veces más. Entonces lo que necesitamos es que las autoridades mejoren, bueno, si vamos a vender y vamos a vender a precios internacionales, bueno, pues que los salarios también sean los mismos que rigen en el primer mundo y que nuestros campesinos ganen realmente lo que merecen. Y segundo, también cuidar mucho el medio ambiente. Me acaba de llegar un reporte de Oaxaca, mi tierra, en donde la producción de mango está afectada porque a algún ingenioso se le ocurrió rociarla con insecticidas que están prohibidos. Entonces, ni siquiera se puede exportar y probablemente lo vamos a comer los mexicanos con riesgo de intoxicarnos. Entonces, espero que Ramiro, y lo conozco y creo que va a hacer esa función, a través de los delegados en toda la República, cuide los dos aspectos, que cuide nuestro medio ambiente, que es finalmente la salud de todos los consumidores, y al mismo tiempo procure que el productor, que realmente el que trabaja, el que baja el producto del aro, el que cosecha, sean los que reciban el beneficio del aumento de nuestros precios, de nuestros productos en los mercados internacionales. También saludo a Antonio Mendíbil y César Tinoco, ¿no? Fíjate que Antonio Mendíbil es un colaborador, él es funcionario de la Zagarpa, es uno de los hombres en los que se sostiene todo el andamiaje de las 34 delegaciones de la Zagarpa. Son 31 estados, el Distrito Federal no son 33, y es un adicional en la región de La Laguna. Este Antonio Mendíbil es un agente que se ha metido, es el tipo de gente que se mete al escritor y desde ahí está en la tenebra, trabajando con una delegación, un delegado, con un delegado y demás. Y el médico, Tinoco, pues es gente con la que hacen Mancuerna y trabajan muy bien. ¿Por qué lo digo? Pues porque es muy simple, en este tipo de gente se apoya a Ramiro para sacar adelante su proyecto. Su proyecto, estamos hablando que es la producción nacional, decían algún amigo mío que trabajó en Zagarpa, ojalá me pagaran un salario que corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Esto tiene que ver con todo. Y ya no tenemos tiempo, yo lo sé, pero el Senado de la República acaba de lanzar una excitativa para que la Zagarpa pide el apoyo de Marina para proteger nuestros litorales de la pesca, ¿cómo se le llama? Furtiva. Furtiva, sí, la pesca furtiva. Bueno, pues de todo esto, continuamos en otros programas abordando, por lo pronto se nos ha terminado el tiempo. Muchachos, recuérdanos, por favor, ¿dónde los leen? A mí en el diario La Crónica de hoy, los martes, jueves y sábados, la columna Clase Política. Leonardo, por favor. Causa y Efecto, columna política en el portal hombresdelpoder.com. Bueno, en su servidor, también en las redes sociales, Twitter y Facebook, Guillermo Correa. Muchas gracias por acompañarnos, le invito a que continuemos aquí en esta programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión y hasta la próxima semana. La Crónica de Radio y Televisión La Crónica de Radio y Televisión La Crónica de Radio y Televisión